Creo que aquí hay un libro. Un libro sobre los asesinos más infames de la historia americana. Iremos a los sitios donde vivieron y donde mataron. Tú harás las fotos y yo escribiré el texto. ¿Busco a alguien para compartir el volante y los gastos de viaje de una semana cruzando el país y recorriendo lugares de crímenes históricos? Brian, ¿quién en su sano juicio querría hacer eso? Erly, dime más cosas sobre California. A ver, por ejemplo, allí la gente debido al calor piensa más deprisa porque el frío atonta a la gente. Es un hecho. Supongo que por eso hay tantos estúpidos por aquí. Antes deberíamos haberles conocido. Los pobres no tenemos dónde escoger y no olvides que fueron los únicos que llamaron. Por favor, que no sean tan aburridos como sus amigos. Cualquier cosa menos eso. Debes estar bromeando. Si parecen unos indigentes. Oh, Erly, parecen un poco raros. ¿Qué culpa tienes si no le educaron? ¿Me da un poco de pena? ¿Te da un poco de pena? Qué intermededor. ¿Te has cortado el pelo? Me lo ha cortado, Erly. Dice que así estoy más guapa. Sabes, tú y yo tenemos que hablar de tu gran amigo, Erly. ¿Quién dice que sea mi amigo? ¡Yes! ¡Te sienta bien el arma, Brian! ¡Vamos, dispara otra vez, chico duro! ¡Hace una semana jamás hubieses tocado esa pistola! Un incendio provocado. ¿Podría ser su chico? Se busca por todo el país a Erly Lane. ¿Qué ha sido eso? ¡Nada, Brian! ¡Solo ha sido un treno! ¡Abel, le he visto matar a un hombre! Tú nunca has matado a nadie, ¿verdad? No. Pues dime algo, listillo. ¿Cómo diablos vas a escribir un libro sobre algo que desconoces? ¡Pero si es un asesino! ¡Cierre el pico, Carrie! ¡No! Brad Pitt. Juliette Lewis. California. ¡Gracias! ¡Gracias!